La ley de tránsito del Estado 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 Adicionalmente, la economía de nuestro Estado Y la economía de las personas No está de ninguna manera para que reciban sanciones de esta magnitud Es una noticia que quise transmitirles A todas las veracruzanas y los veracruzanos Por conducto de ustedes La iniciativa ha sido presentada al Congreso hace unos minutos Y pediría al Congreso que sea sometida a la consideración de las diputadas y de los diputados En el presente periodo ordinario de sesiones Es lo que les quería comunicar Y estoy a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta Vamos sobre las fotomultas si quieren y ya después pasamos a la ensalada Bueno, pero en el asunto de las fotomultas hay un tema ahí que no me queda claro Porque se supone que el gobernador Javier Duarte ya las había suprimido O nos quedamos equivocados de que siempre no se hizo Porque él lo había anunciado así No, la disposición de la ley de tránsito está vigente El contrato está vigente, aquí lo tengo Es el contrato que se celebró con la empresa Una empresa que se llama Autotraffic S.A. de C.B. Al momento de que se apruebe esta reforma a la ley de tránsito El contrato queda sin materia Y por lo tanto no habrá posibilidad de que ningún veracruzano sea afectado de esta manera ¿No se pagaría una multa, algo a la empresa? No, porque no se revoca el contrato Sino que la ley deja sin materia Es decir, se elimina, se anula la posibilidad De que el gobierno otorgue este tipo de concesiones Mira, con el resto de las disposiciones de reglamento de tránsito que se modificó ¿Qué va pasando? Porque hay algunas sanciones también muy elevadas Que es lo que motivaba el descontento de la población De transportistas también También en el sentido de las uvas ¿Y esas disposiciones que van a pasar? Estamos haciendo una revisión integral a la ley de tránsito Y probablemente antes de que termine este periodo Estaremos ya sometiéndolo a la conciliación del Congreso Porque efectivamente se establecieron sanciones Totalmente absurdas, desmesuradas Que no tienen nada que ver con el ánimo Con la decisión de regular bien el tránsito en nuestro estado De evitar accidentes De que los automovilistas se conduzcan conforme al reglamento Hay disposiciones, por ejemplo, punitivas Se establecen multas A quienes no lleven en sus vehículos gatos hidráulicos Cuando ya no se usan gatos hidráulicos Esto está totalmente superado desde hace muchos años Los gatos hidráulicos son pieza de museo Y así una serie de consideraciones Que dejan al arbitrio de la autoridad Por ejemplo, el hecho de multar a una persona Porque las llantas tienen media vida o menos de media vida Estas son disposiciones Que le dejan a la discrecionalidad de la autoridad La posibilidad de afectar a las personas ¿Ustedes tendrán que desmontar quienes la montaron? Que es la empresa Autotráfico Gobernador, en el tema del transporte público En la administración pasada Intentó establecer un padrón Donde todos los vehículos o concesionarios Estuvieran actualizados Tanto conductores como dueños de taxis Se sigue dando todavía en la zona sur de Veracruz Muchos taxis clonados Y transporte público, tránsito No ha podido detenerlos Y en esos taxis se cometen delitos Robos, secuestros y extorsión Sí, hemos anunciado y hoy lo reitero Que antes de fin de mes Iniciaremos el programa de regularización Del transporte público Este es un tema gravísimo En la administración anterior Lo que se hizo fue Otorgar concesiones de manera indiscriminada Solo para obtener beneficios Los funcionarios que las otorgaban No se otorgaron concesiones A auténticos transportistas La delincuencia organizada Tiene buen número de esas concesiones Y hemos llegado a extremos Como el municipio de Banderilla Donde había dos concesiones de taxis Dos taxistas Y hoy hay mil quinientos cuarenta y dos permisos Y no se trata solo del sur del estado Esta misma mañana al llegar a Palacio En la parte de la zona de Enríquez Vi un taxi del municipio de Emiliano Zapata Sin placas Hay una cantidad enorme de taxis sin placas Con placas clonadas Con números duplicados Y precisamente el programa Que vamos a echar a andar Desde el fin de mes Tiene como objetivo regularizar todo esto Y sacar de circulación A todos aquellos Que no tengan derecho A prestar este servicio Lo anunciaremos oportunamente En torno al programa Del hoy no circula Que se venía aplicando Aquí en la ciudad En torno al transporte público No en cambio a los particulares Que se ve también ya una necesidad ¿Se trabajará al respecto? Sí, primero vamos a regularizar El transporte público Y en la etapa de regularización En el proceso de regularización Vamos a conocer En qué situación se encuentra Cada vehículo Si los vehículos han aprobado Las pruebas de emisión Si no las han aprobado Y todos aquellos que no las hayan aprobado Serán sacados de circulación Este es un proceso Que nos va a llevar varios meses Pero que es importantísimo No solo para regular El servicio público de transporte Sino también para evitar Que la delincuencia Utilice vehículos de transporte público Para cometer sus delitos Lo vimos muy recientemente En los problemas que tuvimos En algunas ciudades del estado Como buena parte De las personas Se trasladaban en taxis Es decir Fueron utilizados taxis Para ese tipo de actividades Pues lo hemos visto también En hechos delictivos graves Como secuestros Como homicidios Donde taxistas han participado ¿Qué vamos a hacer? Vamos a regularizar No solo las concesiones Sino también algo que señalaba Su compañero Que es muy importante Vamos a vincular chofer con taxi Si un taxi tiene tres choferes Uno por turno Necesariamente Estarán identificados Los tres choferes Sabremos quienes son Tendremos huellas dactilares Tenemos pruebas Tendremos elementos de ADN Para identificarlos Tendrán una licencia específica Para conducir ese taxi Es un programa muy importante Lo estamos prácticamente concluyendo Y vendrá a resolver un grave problema Que está enfrentando Veracruz En materia de transporte público Señores Hay muchas concesiones ¿De cuántos taxistas Están involucrados En la licencia? ¿Qué tiene una estimación? No quisiera especular Pero lo que hemos visto En los últimos hechos delictivos En todo el estado Es que se ocupan taxis Para cometer esos hechos delictivos Evidentemente Ya hemos iniciado procesos De cancelación de concesiones La ocasión anterior Que platiqué con ustedes Les hablaba de 67 Es un número mayor Ya el que hemos iniciado Pero el programa De regularización del transporte Será una criba Quienes no pasen Las pruebas Que ahí se pondrán Quienes no acrediten Debidamente Que tienen derecho A ejercer A tener una concesión Quienes no acrediten Que ser propietarios Del vehículo Quienes no acrediten Debidamente El que tengan El tener derecho A prestar este servicio Dejarán de prestarlo El tema El tema de la iniciativa Es nada más Sacar de De la ley de tránsito Las fotomultas O si me puede Se me está un poquito más De lo que contenga esta ley Es decir Todas esas adecuaciones Que refería El día de hoy Lo que estamos haciendo Es pedirle A la legislatura Que se modifique la ley Para que no se puedan Aplicar fotomultas Y para que los particulares Que tenían esta autorización Que tenían firmado Este convenio Tengan Tengan Pierdan Perdón La oportunidad La posibilidad De hacerlo Es un sistema Que sigue instalado Los elementos jurídicos Siguen vigentes Y por ello Era necesaria Una reforma A la ley Para dejar sin materias No va a haber una demanda Por parte de esta empresa Por el ciclo No tiene alguna No creo que la haya Porque hay elementos Que vinculan directamente Esta empresa con Duarte La otra pregunta es Referida a las tarifas De los taxis Es un problema Hoy mucha gente Hoy no sabe Cuál es la tarifa De arranque O la mínima Los taxistas También están con cierto Desconcierto Porque dicen Que ante el incremento De la gasolina Ellos se ven la necesidad De incrementar Tarifas Pero sienten Un poco de frustración Porque no pueden hacerlo Porque no hay No hay ni un diálogo Con esto En los últimos meses Del año pasado Yo estuve investigando Sobre las nuevas tarifas Y en tránsito Nunca pudieron darme esto ¿Hay actualización De tarifas En este momento? No, no hay actualización De tarifas El secretario de gobierno Se ha reunido Con asociaciones De taxistas De transportistas Para evitar Que se incrementen Las tarifas Sin hacer un análisis Real de costos No es posible De ninguna manera Que se incrementen Tarifas Simplemente Tratando de aplicar El mismo porcentaje De incremento En los combustibles A las tarifas Del transporte público El secretario de gobierno Ha tenido diversas reuniones Hoy mismo se reunirá Con varias organizaciones De transportistas Y de taxistas Señor, en cuanto Algunos ayuntamientos Tenían convenios Para que precisamente Se quedaran Con el 50% De las fotomultas Supuestamente Ese dinero Se iba a invertir En obras relacionadas Con la misma realidad La pregunta es Ahora Los ayuntamientos ¿Cómo podrán solventar? Porque están sufriendo De recursos Digo, la historia La conocemos todos Pero también preguntarle No en cuestiones De recaudación ¿Habría reglamentos Más severos? También Es cierto que Con las fotomultas Andrés nos gustaba Que nos pudieran sanciones Se bajaron un poco Los índices De peligrosidad Porque la gente Tenía que ir un poco Lento ¿Podríamos pensar En que se endurezcan Las medidas Precisamente en ese sentido Evitando más En el tema De los ayuntamientos Que yo sepa Ningún ayuntamiento Recibió Un solo centavo Producto de las fotomultas Cuando se aplicó Este sistema Absolutamente no Sí, podían tener Algún convenio Pero la verdad Es que no recibieron nada Entonces Si no recibieron nada No se verán De ninguna manera Afectados Estanciones más severas Yo le diría Que lo que vamos a impulsar Es junto con los ayuntamientos Junto con la Secretaría de Educación Un programa de cultura vial De tal manera Que las personas No se vean En la En el riesgo De ser sancionados Porque hay sanciones Por exceso de velocidad Que pueden aplicar Los elementos de tránsito Aprovecho para informarle A las veracruzanos A los veracruzanos Que a partir de hace Tres días Funciona ya El 911 911 Como le dicen Donde se pueden recibir Cualquier queja Cualquier tipo de queja Relacionada Con hechos de corrupción De algún servidor público Del área de seguridad O de tránsito Si algún Elemento de tránsito De cualquier lugar Del estado Llegar a solicitar Indevidamente Un pago Llegar a tratar De extorsionar A alguna persona Pueden llamar Al 911 Con toda libertad Es absolutamente Anónima La denuncia Y vamos a proceder Y vamos a proceder De inmediato Gobernador Bueno ahorita Ya va a ser una pregunta No tiene que ver Con el tema De las fotomultas Ya nadie quiere preguntar De las fotomultas A ver A ver tarifas Fotomultas Ahorita vamos a lo demás Sí Las reuniones Que se están llevando A cabo Son con transportistas Urbanos Concesionarios De transporte urbano De transporte mixto Rural Y de taxi Que son los tres modelos Que se concentran Espérame tanto No habrá una sola Concesión Durante este tiempo Y es muy probable Que muchas personas Que prestan el servicio Actualmente De manera irregular Dejen de prestar Este servicio Que no la paguen Quienes tengan deudas Derivadas de fotomultas Por favor No las paguen Esto ha quedado Ya sin efecto A partir de que la legislatura Obviamente lo autorice Pero si se esperan unos días Se ahorran un dinerito Se nos había dicho Primero las damas Ya en otro tema gobernador No, primero terminamos Con fotomultas Fotomultas Se nos había dicho Que esos arcos Independientemente De las fotomultas Escaneaban las placas Para detectar vehículos probados ¿Esa función Dejarían de hacerla? Son tareas distintas Perdón Son funciones distintas Las fotomultas Son cámaras Que se instalaron En algunas ciudades Del estado Solo para detectar Exceso de velocidad Y si efectivamente Tomaban una foto Del vehículo Y tomaban la placa Los arcos Son otra cosa Totalmente distinta Y tiene objetivos De seguridad No de tránsito No hay hasta este momento Ninguna operación Pero sería muy importante Tener recursos Para instalar Los donde se han instalado Funcionan bien Pero estos arcos Se instalan fundamentalmente En casetas de cobro Para acotar Sobre las fotomultas Señor Esto afecta A Jalapa También Afecta A todo el estado A todos los sistemas De fotomultas Porque había un recurso Que fue autorizado En diciembre Para este efecto Y se instalarían En el municipio En la cabecera municipal Yo no creo que afecte A Jalapa A mí lo que me interesa Es que beneficie A los veracruzanos Si algún ayuntamiento Deja de recibir Mil, dos mil O cien mil Por este concepto Creo que el ayuntamiento Aceptará Dejar de recibirlo Con tal de que los ciudadanos No se vean afectados Por las fotomultas ¿Y la iniciativa Que usted metió Si es general Es general Es una reforma A la ley de tránsito Que desaparece La posibilidad Acaba con la posibilidad De que empresas Privadas Apliquen este tipo De sanciones Nada más para preguntarle ¿Quién es el dueño Para ir en orden? Adelante Gobernador Preguntarle Yasmín Copete Diputada del PRD Decía hace unos días Y nos comentaba Que las fotomultas Si se analizan Por parte del Estado Ya no por particulares Esta reforma Es específicamente Solo particulares O también el Estado Tendría posibilidad De aplicar este esquema Y dos Preguntarle En el presupuesto De ingresos Se contemplan Más de 600 millones Precisamente De multas Y demás Cuestiones de tránsito ¿De dónde va a salir Este dinero? Sí, mire Lo primero es que En el caso De las fotomultas Se pueden analizar Y el Congreso Obviamente La gente de tránsito O a través De elementos Tecnológicos Así lo dice La ley Sin embargo Lo vuelvo a reiterar La decisión Del gobierno Del Estado Es no aplicar Fotomultas Ni directamente Ni a través De empresas Concesionarias Y en el tema Del presupuesto 600 millones Me parece Que es muchísimo No es una cantidad Que se pueda recaudar Vía multas de tránsito Oiga Nada más Presentarle Sabemos Quién es El dueño De multas Le digo Quién es El representante Sí Es una empresa Que se constituyó En el Estado De Puebla Y el representante Es el ciudadano Jaime Enrique Ferrer Aldana Fue constituida En el Estado De Puebla Y tengo entendido Que también En Puebla Presta servicio O prestaba servicio Alguien más ¿Cuánto es el contrato? ¿Cuánto gastó ¿Cuánto gastó ¿Cuánto gastó De esta empresa? Bueno, no El contrato Lo que señala Y lo dice exactamente En la cláusula quinta El Estado Pagará a la prestadora De servicios Un monto fijo De 315 pesos Por cada infracción Generada por la prestación Del servicio Objeto del presente Contrato Que el Estado Haya efectivamente Cobrado Es decir Es un servicio Que se concesionó Un particular Por el cual El particular Se obligaba A instalar Las cámaras Y por cada Multa que se generara Cobraría 315 pesos Evidentemente Es una cantidad enorme Las multas Podían ser Repito Hasta de 1600 pesos Señor Podemos preguntarle Ante la necesidad Ante la necesidad De ajustar Los gastos Del gobierno Esta necesidad Nos lleva A revisar Absolutamente Todas las nóminas Y todos los gastos Y en el Colegio de Veracruz Hemos encontrado Algunas cuestiones Que no pueden continuar Que no pueden continuar Que son absolutamente Inadmisibles Por ejemplo Aquí traigo el dato El director general Del Colbert Tiene un total De 92 mil 650 pesos Como gratificación Es decir Es un sueldo Absolutamente Fuera de lugar Tenemos en el Colegio de Veracruz Varios casos De personas Que tienen tiempo Completo En la Universidad Veracruzana Y trabajan También en el Colegio de Veracruz Nadie puede tener Doble tiempo Completo O trabajas En un lugar Con tiempo Completo O trabajas En el otro Las percepciones De estas personas Cuando menos 6 Son de 50 mil Pos mensuales Adicional a lo que Ganan en la Universidad Que se está haciendo En el Colegio de Veracruz Hacer un ajuste Severo Un ajuste fuerte En los gastos En los costos De esta institución Y obviamente Respetar A los jóvenes Que ya están estudiando Ahí Preservar la institución Para que puedan Seguir estudiando Pero sobre nuevas bases Las nuevas bases Son ajuste estricto Al presupuesto Que los servidores públicos Que ahí laboran Cobren Lo que deben cobrar Pero de acuerdo A las nuevas normas De austeridad Que rigen en Veracruz Otro dato Que es relevante Hay de un total De 74 servidores públicos De personas Que laboran ahí 30 son administrativos 30 30 son profesores Investigadores Y 14 son profesores De asignatura Eso no puede ser No podemos tener 30 trabajadores administrativos En una institución Como el Colegio de Veracruz Es una Es una cifra Que va Más del 40% Del total De la nómina Se va En gastos administrativos Vamos a hacer un ajuste Pero reitero La disposición La decisión Del gobernador Es preservar el colegio Pero conforme A nuevas normas De austeridad En cuanto a los Pagos de Perdón De prerrogativas En cuanto al pago De prerrogativas Perdón De becas Se están analizando También Y se van a seguir Pagando las ventas Y de hecho Hoy tengo acuerdo Con el secretario De educación Esta tarde Para ver el tema De Colbert El tema De UPAB El tema De COBAE De tal manera Que hoy Queden resueltos Todos estos problemas Pero sí Que quede Perfectamente claro Una cosa Muy distinta Es el compromiso Del gobernador De preservar Las instituciones De preservar Las fuentes De estudios El lugar Donde los jóvenes Se preparan Y el otro Es permitir Que se sigan Cometiendo abusos A costa Del ánimo De educar A los jóvenes Eso no lo vamos A permitir En cuanto A las prerrogativas El gobierno Del estado No paga prerrogativas Esas las paga El Ople Morena recibe A nivel nacional 400 millones De pesos Anuales De prerrogativas Y a nivel local Recibe algo así Como 77 millones De pesos Entonces No es el gobierno Del estado Quien paga Las prerrogativas Deben acudir A Lople Y como ustedes saben Hay un adeudo Que se venía Cargando desde la administración Anterior con el Ople Nosotros lo que hacemos Es pagarle al Ople Y el Ople Distribuye Las prerrogativas Entre los partidos El gobierno De estado No tiene absolutamente Nada que ver Gobernador 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 Me gustaría saber No se preocupen Aquí voy a estar Todo el tiempo Que requieran No pero bueno Tres demás Y más de raro Que hasta hoy Nadie haya dicho Este es un gobernador Que si se pone Frente a los medios Bueno Se la reconoce Órale Gracias Gobernador En el tema De medicamentos Clonados En la administración De Duarte Se detectó Que algunas empresas Estaban relacionadas Con el diputado Federal Jorge Carballo Max Bet Incluso Tenía también Relación Con el empresario Andrés Beseiro Ahora su gobierno Realiza una investigación Sobre medicamentos Clonados Se pudiera saber Si ustedes ya detectaron Si son las mismas Empresas vinculadas A estos A este Diputado Federal Jorge Carballo Y O quiénes son Estas empresas Que de alguna forma Han distribuido Medicamentos Clonados Segunda pregunta En el seguro popular Viene una Reafiliación Se entiende que Pues van a estar Otra vez las mismas Personas Pero más personas Decía la Gaceta En la exposición De motivos Que usted Publicó El 6 de enero Y el 9 de enero La pregunta concreta Ahí es Si no se pudiera Prestar el hecho De que va a haber Una reafiliación Con algún tinte político Porque pues Regularmente Cuando se reafilia Alguien O se afilia Alguien A un seguro popular Se les pide Copia de credencial De elector Etcétera Me gustaría también Saber En el caso De las iniciativas En las grúas Bueno no estoy muy segura Pero me parece Que en las grúas Había también Una concesión O había un permiso Especial para las grúas Si va a haber Alguna cancelación Concretamente ahí Ya sea Vía ley O vía decreto De usted Que ya no haya Este tipo de concesiones Con las grúas Ya me llevó Del seguro popular A las grúas Que a ver Empecemos por las grúas Las grúas Forman parte También de las concesiones Que se van a revisar Mencioné Servicio público De transporte Pero también Las grúas Son concesiones Que otorga El gobierno El estado Y estamos revisando Ya Se están revisando Las concesiones Que fueron Otorgadas Y dentro del programa De regularización Del transporte Estarán consideradas Las grúas En torno a medicamentos Clonados No ha concluido La investigación Tenemos ya El resultado De un laboratorio Que señaló Que un medicamento Que se administraba A niños Una quimioterapia Que se administraba A niños No era Realmente un medicamento Sino que era Un compuesto inerte Era agua Prácticamente destilada Esto nos parece Realmente Un pecado Brutal Un atentado Contra la vida De los niños Se está terminando De analizar Y en su momento Se presentarán Las denuncias Y en cuanto A la reafiliación Al Seguro Popular Lo que estamos haciendo Es aprovechar Un espacio Que hay en el Seguro Popular Tuvimos reunión Con el secretario De salud Con el director Del Seguro Popular Y nos informaron Que no se habían Reafiliado personas Al Seguro Popular Y que estábamos Perdiendo Una aportación Importante Que puede hacer El Seguro Popular Que como todos Ustedes saben Paga por cada Persona afiliada Por cada afiliado Recibimos una cantidad Mensual No recuerdo exactamente La cifra Y es lo que nos permite Comprar medicamentos Reparar edificios Comprar equipo No hay ningún Tinte político Absolutamente No se les pide Ninguna credencial De partido No hay Zonas definidas Simplemente El Seguro Popular A nivel central Emite normas Emite una serie De alineamientos Y con base En esos alineamientos Se afilia A cualquier persona Señor Segunda vuelta Walter Deja que pregunte A tus compañeros Respecto al crédito Que solicitó Unas semanas Atrás a los bancos Y que supuestamente Andrés Manuel Dijo que era De 7.5 millones De pesos No se si usted Pudiera darnos La cifra real De cuanto ha sido Porque mencionó Que se solicitó Un préstamo Pero no ha dicho Cuál fue la cantidad Él dijo Que me dio El gobierno federal 7.500 millones De pesos Cosa que es Absolutamente Falso Dentro de unos días Probablemente el sábado Vamos a hacer un corte Y vamos a presentar A la opinión pública Los datos De todo lo que hicimos En el mes de diciembre Para solventar Una situación De crisis Y para poderle pagar A 224 mil Trabajadores del estado Quienes hoy dicen Que no debimos Solicitar créditos Pues simplemente Que le expliquen A los maestros Que le expliquen A los pensionados Que le expliquen A los policías Que le digan A las enfermeras A los médicos Que nos estaban Reclamando El pago oportuno En el mes de diciembre Y que lo recibieron El pago de su sueldo El pago de su aguinaldo Que les digan Que están en contra Que ellos estaban En desacuerdo Con que pidiéramos créditos Para pagarles su sueldo No pedimos créditos Para otra cosa Pedimos créditos Y yo di muchas Conferencias de prensa Para explicar La situación financiera Del gobierno Y anuncié En múltiples ocasiones También Que había ido A la Ciudad de México A entrevistarme Con el Secretario de Hacienda Para solicitar Apoyo al gobierno Del estado Y se dieron También múltiples Declaraciones De parte de la Secretaría De Hacienda Señalando que no había Posibilidad de un rescate Financiero para Veracruz Vamos a hacer Un reporte A la opinión pública Que fue a lo que me comprometí Un reporte puntual De crédito por crédito Cómo se pidieron A qué institución bancaria Cuál fue el costo Del crédito Y en qué Se aplicó Y yo les quiero adelantar Que lo aplicamos Fundamentalmente En pagar Sueldos Pagar prestaciones Y pagar Aguinaldo Cuando inició En el mes de diciembre Yo lo dije En varias ocasiones El déficit Del gobierno Del estado Era de más De 7 mil Millones De pesos Es decir Teníamos obligaciones Ineludibles De pago Por más De 10 mil Millones Y solamente Teníamos disponibles 3 mil Millones De pesos Si no hubiéramos Acudido a líneas De crédito Ni maestros Ni enfermeras Ni médicos Ni policías Ni trabajadores Del gobierno Del estado Hubieran recibido Sueldos Durante el mes De diciembre Y obviamente No hubiéramos Podido mantener Servicios básicos Como servicios Hospitalarios No hubiéramos Podido mantener Servicios básicos Como servicios De seguridad Porque el recurso Se utiliza Para comprar Gasolina Para comprar Vehículos Para mantener Operando los hospitales Para comprar Medicamentos Para eso Se usan los recursos Es imposible Que el gobierno Del estado Cierre las puertas Hubiéramos causado Pues por lo pronto Afectaciones gravísimas A la vida de las personas Gobernador Buenos días Preguntarle Sobre el tema Este de los Medicamentos Que ustedes Ya han comenzado A detectar Que no eran Verdaderamente Medicamentos Además de este Para quimioterapia Cuantos más Han detectado Y preguntarle A qué se debe El cambio Sobre el régimen Estatal de protección Civil en salud Que bueno Usted pidió Que se extinguiera Para crear El régimen Veracruzano De protección Social en salud Hay voces Que dicen Que esto Tiene la intención De simplemente Dejar fuera Todos los trabajadores Que ya venían Trabajando En el seguro Popular Gracias Y medicamentos Clonados Está investigando No sólo El caso De la quimioterapia Sino algunos otros Y un caso Que realmente Es igual De lamentable Que es Medicamentos Que se encontraron En bodegas Que ya habían Superado Pasado la etapa De caducidad Millones Millones De pesos De medicamentos En bodegados Que no sabemos Si se compraron Ya con la caducidad Vencida O dejaron Que se vendiera La caducidad En su momento Será del conocimiento De ustedes Y se presentarán Las denuncias En cuanto al régimen De protección En salud Es muy claro Son recursos Federales No pueden haber Sindicatos estatales Los sindicatos Fueron creados Entre el mes De septiembre Y el mes De noviembre Para tratar De afectar La prestación Del servicio De salud Pública A los veracruzanos No lo vamos A permitir Es absolutamente Falso Que se haya Despedido A todos los Trabajadores Fue recontratado Más del 80% De los trabajadores Oiga Todo el fin de semana Se habló Del tema De las refugurías Este tema Que ya está En el Congreso La disminución De algunas Y hay voces Que aseguran Que es una medida Constitucional Sobre todo Porque se lesiona El principio De representatividad Mi pregunta Es cuando ¿Cuántas fueron Las regidorías Que solicitó Que se suprimieran Como representante Del ejecutivo Y si no es una medida Que se podría Echar abajo En tribunales Mire Lo que la Planteamos Hicimos un exhorto Al poder legislativo Para que aplique La ley La ley Es muy clara Los ayuntamientos Tendrán el número De regidores Proporcional Al número De habitantes De su municipio Y hay municipios Que tienen Cinco regidores Más Y esto Implica Necesariamente Un gasto Mayor Para el ayuntamiento Un gasto En pago De sueldos Pero no solo El sueldo Del regidor Esto es bien Importante Los regidores Tienen secretarias Tienen choferes Tienen vehículos Tienen viáticos Tienen una serie De gastos Que solamente En sueldos Lo que nosotros Proponemos Permitiría ahorrar A los ayuntamientos Más de 100 millones De pesos Anuales 100 millones De pesos Que en las condiciones En que se encuentran Los ayuntamientos Serían muy útiles Para destinarlos A apoyar a la población A obras públicas O a otro tipo De tareas En cuanto a la Constitucionalidad Del exhorto Que envía al Congreso Es totalmente Constitucional El exhorto Es aplicar Una ley Que no es una ley Electoral Es una ley Que está vigente Desde hace mucho tiempo Y que tiene que ver Con la estructura De los municipios No se modifica En nada Absolutamente La regulación Electoral Lo que la Constitución Prohíbe Es que ya ha iniciado El proceso electoral Se modifiquen Las leyes electorales Aquí no hay siquiera Una iniciativa De reforma A alguna ley Hay simplemente Una petición Al Congreso Para que aplique Una ley Que ya está vigente Y de esta manera Se disminuye El número de regidores Pongo un caso Orizaba Tiene 5 ediles Y funciona perfectamente Bien el ayuntamiento Y hay otros ayuntamientos Que tienen 15 ediles Esto no puede ser Veracruz Tiene que vivir Su nueva realidad Y esta nueva realidad Lo que indica Es que todos Tenemos que ahorrar Incluyendo los ayuntamientos A ver Walter La semana pasada Una empresa Que se llama Proyectos de Investigación En Periodismo Es como una especie De grupo De reporteros freelance En el oficiario De Alejandro Cacho De la 1 de la tarde Desde MBS Presentó Una investigación En la que refería Que al menos 2.300 millones De pesos Fueron desviados De seguro popular Por Tareja Abdalá Y Mauricio Aurirac Y decía Que ese dinero desviado Existe ahora En dos cuentas Al menos Activas En el grupo financiero Banote Y en Banco Pásame los datos Aquí está el número Señor Es el 7 07 29 00 10 58 Aquí está el dato Está muy interesante Es una cuenta activa En el grupo Banote La pregunta es No lo sabía ¿Se te conoce Con respecto de esto? No A ver Muchas Yo le ofrezco A Walter Que si recuperamos Este dinero Esta sala de prensa Llevará su nombre Toda la vez Por lo visto No hizo consenso Aquí Son jóvenes Bueno A ver El tema De seguro popular Efectivamente Se desviaron Miles De millones De pesos Del seguro popular Tuve una reunión Con el doctor Narro Y con el director Del seguro popular Y corríamos El riesgo De que si no Llegábamos a un acuerdo Con la Secretaría De Salud Y con el seguro popular Este año Disminuyeran Los recursos Destinados al seguro popular Y por lo tanto No pudiéramos Dar servicios De salud Eficientes No pudiéramos Comprar medicamentos Llegamos A un compromiso Con el seguro popular Que es El compromiso De aplicar Con plena transparencia Con toda la supervisión De la auditoría Superior De la federación Con todo El entramado Jurídico De revisión Que debe existir Los recursos Del seguro popular De este año La petición Del seguro popular Era que devolviéramos Más de dos mil millones De pesos Cosa que es Absolutamente imposible Me comprometo Una vez que Walter Nos entregue la información A investigar Si estas cuentas Están vigentes Yo personalmente Voy a ir al banco Para preguntar Si existen Pero lo que si Les quiero decir Es que existen Ya en proceso Tanto a nivel federal Como a nivel local Averiguaciones Carpetas de investigación Muy avanzadas En contra de quienes Desviaron recursos Del seguro popular Entre ellos Las personas Mencionadas por Walter Mauricio Audirac Tareg Abdala Leonel Bustos Y otras personas Que desviaron recursos Del seguro popular Por cantidades Multimillonarias Miles de millones De pesos No como va a desaparecer Al contrario Quiero decirles Que hace unos días Anunciamos Inversiones importantes En salud Y quiero decirles Que el seguro popular Seguirá funcionando Y cada día mejor En Veracruz Con esta Ya con esta Me despido Gracias Gobernador Preguntarle Se habla de la creación De tres subsecretarías En la Secretaría de Turismo Una para Manuel Varela Otra para Roberto Bueno Y otra para José Salvatori Y se habla de que Bueno en la administración Anterior solo había una La de Memo Herrera En base a que se están Creando estas Y preguntarle también Pues en columnas Se dice que los secretarios Están volando la barda Al contratar Despachos de prensa Y enlaces propios Esto con la finalidad Pues de darse Dar a conocer Sus actividades Se dijo que no iba A haber enlaces Entonces parece Que se le están saliendo Del Del huacal A ver Leí la nota De las tres subsecretarías No es verdad Hay dos subsecretarios Que son Roberto Bueno Campos Y Manuel Varela Una subsecretaría La tomamos de otra área Del área de desarrollo económico La movimos hacia turismo No hubo creación de plazas De ninguna manera Salvatori No es subsecretario En cuanto a lo de No enlaces Es una instrucción Que se dio por escrito A todos los secretarios Esta tarde tengo reunión De gabinete Se reiterará la instrucción El coordinador De comunicación social Es Elías Azad Él es el responsable De la comunicación social Del gobierno Lo hace muy bien Por cierto Con muy pocos recursos Casi nada Pero aquí está Elías todos los días Haciendo frente a la situación No hay De ninguna manera Enlaces autorizados Por el gobernador Y si alguien lo hizo Tendrá que pagar Las consecuencias De violentar Una discusión Del gobernador del estado Muchísimas gracias A ver compañera Como la cumple Hoy Los legisladores De su partido Senadores Dieron a conocer Bueno la propuesta De eliminar Algunas secretarías Y fusionar otras En el caso del estado Cómo va Esta medida Si se ha estado Implementando Si se va a implementar Y Después de la reunión De la Conagua Algunos gobernadores También dieron a conocer Medidas Estatales Para hacer frente A gasolinas En el caso de Veracruz Cómo se está Previendo no afectar La economía De los habitantes Bueno en el caso de Veracruz Las medidas las tomamos Desde el mes de diciembre Ustedes recordarán Que en diciembre Anuncié una serie de medidas Para ajustar el gasto En medidas drásticas En materia de ajuste Del gasto Que se están cumpliendo Quiero recordar Entre otras La revisión De todas las nóminas La revisión De las nóminas Para evitar aviadores En las nóminas Anunciamos también Ajustes muy importantes En la oficina Del gobernador Anuncié que el gobernador No viviría en Casa Veracruz No vivo en Casa Veracruz Anuncié varias medidas más Y hoy les adelanto otra A reserva de que en unos días Volveremos sobre el tema Para anunciar nuevas medidas Hoy les adelanto Que desaparecerá La representación de Veracruz En la Ciudad de México Tiene 40 empleados Que no hacen absolutamente nada Lo único que hay Es una máquina En la que se expiden Actas del registro civil Lo que vamos a hacer Es quien quiera un acta Que nos llame por teléfono Se la enviamos por DHL Hasta su casa En la Ciudad de México Y nos saldrá bastante más barato Muchas gracias Buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!